Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Smile Maniatic, Gerardo Cristobra Flores, Hugo Pincheira, Jimmy Poma, Tatiana Jota, Carlos González, Naegi Gaelum y Cristian Javier, así como a Fernando Quiroz por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Lo que verás a continuación no es un top, sino una lista donde recopilaremos personajes que si bien pasaron por las páginas del mundo de Cruset, tienen el desfortunio de ser catalogados por la siguiente lista como Cruzados sin Cruz. Durante las historias de su saga favorita, hemos sido testigos de comportamientos de los cruzados que si bien han sido perturbadores, podrían justificarse de una manera u otra debido al mismo padecimiento cruzado, el cual, al menos en ese futuro destructivo, ha sido el eje central de la decadencia e interminable vórtice de terror de nuestros diferentes protagonistas. Sin embargo, no solo han sido personajes como Smokey los cuales nuestros personajes se han enfrentado, sino en muchos casos, los mismos monstruos han vivido y convivido con ellos casi durante toda su vida. Algunas veces sin darse cuenta de la manipulación tan precisa y sutil a la que fueron cada uno de ellos expuestos. Y en otras ocasiones, no tendiendo la más mínima opción de poder romper ese yugo que los encadenaba, hasta que irónicamente, la plaga Cruzada azotó sus vidas y fueron capaces por diferentes circunstancias el hacerles frente a los verdugos que si bien se disfrazaban tras una máscara de hipocresía, consiguieron en la mayoría de los casos regresarles un poco del karma que debieron estar acumulando con el paso de los mórbidos años que estos cruzados sin cruz pudieron respirar impunes de sus culpas. He de aclarar que el puesto más evidente, el cual le pertenecería a Bill Solt, no lo tomaremos en cuenta, debido a que si bien podría ser el ejemplo más notorio para definir a un cruzado sin cruz, él ya tenía comportamientos como los que representan los infectados y no hacía el menor esfuerzo por ponerse restricciones evidentes ante la sociedad. Dicho lo anterior, y sin más preámbulo, tu tío Batsy te presenta a continuación los cruzados sin cruz más perturbadores de la saga de Crosset. El camino a Dios podría definirse como uno de pureza, en el cual buscas ser capaz de darle una importancia aún mayor al bienestar de los semejantes con los que convives, y proteger a tu familia de cualquier acto impuro que el mundo pudiera lanzarles y contaminar sus vidas. La religión, si bien a mi juicio no debe ser tratada como reglas inflexibles para alcanzar la salvación de un paraíso utópico que podríamos alcanzar al final de nuestros días, sí deberías serte, cuanto menos, una mejor persona, llenando tu corazón de sentimientos desinteresados y viendo por el bien mayor de una comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras del Señor son transversadas y usadas como un arma para lastimar no solo a terceras personas, sino a tu misma familia inmediata? El padre de la familia de Adolin entra en este sitio gracias a la manipulación y control que ejerció no solo en la protagonista de valores familiares, sino también en toda su familia. Si bien podríamos especular que en cuanto al estilo de vida nunca les faltó nada a primera vista, como lo dijo Adolin dentro de su historia, vendieron su alma por muy poco, teniendo que aguantar tanto afusos físicos como de otra índole, todo escudándose tras la máscara de religión que el buen pastor pregonaba dentro de su familia, así también como dentro de su misma comunidad. Si bien su final a manos de su esposa cruzada podría decirse que tuvo un poco de ironía al terminar su existencia de la misma manera abusiva que mantuvo a sus hijas, tal vez fue demasiado rápido. ¿Qué es el verdadero mensaje del señor? ¿Actuar sobre los demás? ¿O ser parte de un bien mayor? ¿Y dejar de pensar en ti mismo? Harold Lord es un personaje que no necesita presentación en el canal, siendo uno de los mayores antagonistas no solo de su propia serie, sino uno de los personajes más reconocibles de ésta. En uno que otro cameo durante la historia de Badlands, su modus operandi fue aquel que dictaba al ganarse la confianza de sus futuras víctimas, para después, cuando éstas estuvieran en la Guardia Baja, actuar de la manera tan escalofriante que solo él sabía. Si bien en los varios ejemplos que vimos durante sus acciones fuimos testigos de su brutalidad, no debemos olvidar que al menos con dos personas, su esposa ficticia y Amanda, desarrolló una obsesión que predicaba como enamoramiento, haciendo más peligroso, pero al mismo tiempo, un poco más descuidado a este personaje. Lo cual sus víctimas, al menos Amanda, fue capaz de explotar y escapar de un sitio funesto que le tenía preparado Harold Lord. Un cruzado sin cruz. Creo que este es un ejemplo muy claro que siempre hubo entre nosotros. La verdadera pregunta es si serías capaz de ver quiénes juegan con tu buena fe y sentimientos, o solo ser víctimas de sus hirientes garras. El futuro de Harold Lord nunca fue claro para nosotros, ya que la cronología de éste solamente abarca hasta el final de su saga Psychopath. Pero al menos podríamos tener el premio de consolación que Amanda no dejó impune, al menos en lo más mínimo, a Harold. Si algo podríamos envidiar en los cruzados, aunque sea cruda y sin redención, es su naturaleza al menos honesta en sus acciones. La necesidad de emparentar ante los demás es algo que si bien en algunas ocasiones podría agradecerse para evitar malos entendidos, ante depredadores que parecieran no importarles el bienestar común sino el personal. El que se escondan detrás de una fachada de inocencia y buenas intenciones hace nubloso y, por más hasta decir, desconfiado a aquellos que se les puede dar a una persona en particular, haciéndonos pensar con el paso de los años que verdaderamente ninguna persona en particular es merecedora de ningún tipo de confianza que nos saca vulnerables ante ellos. El amor después de todo es un arma de doble filo, que viene utilizado por ayudarte a mejorar cada día, o puede verterte en una espiral de ansiedad, histeria, desconfianza e incluso sufrimiento del estilo más puro que nunca pensaste que podrías experimentar. Un sufrimiento que podría llevarte a un funesto final, tirando por la borda un futuro que si bien no podría ser el mejor, al menos podría ser más brillante que el que te ocasionó confiar en alguien. En el caso de Jack, este fue el verdugo que no solamente aparentaba una inocencia y preocupación creíble ante las personas que supuestamente amaba, sino por el contrario, que no sabemos exactamente durante cuánto tiempo pero podemos intuir que mucho más que una ocasión hizo de su hermano Clancy un mártir de desahogo de sus deseos más perversos y oscuros durante toda su niñez. ¿Miedo al debilucho de Jack? ¿El no poder defenderse durante este trato en la niñez? Yo creo abiertamente que no. Clancy siempre pudo valerse por sí mismo en un mundo hostil. Más bien, la decepción hacia alguien que supuestamente era tu familia. Creo yo orilló a Clancy a callar ese rencor y dolor para tratar de expresarlo de las peores maneras en las que una persona podría olvidar un evento de tal magnitud. Si eres alguien como Jack, creo al menos lo más loable sería asumir tu papel como el infeliz que eres y sobrellevar con sus consecuencias la basura que intentas ocultar. Su final pudo verse o al menos intuirse al lado de su hermano. Tal vez y solo tal vez encontrando redención, finalmente aceptando el animal que era al final de sus días. Es un hecho que los depredadores han existido desde siempre. El poder de estar arriba en la cadena elementicia es uno que solamente un loco no tomaría si tuviera la oportunidad, ¿no es así? Sin embargo, ¿qué clase de persona se queda en ese puesto? ¿Y qué es lo que hace con ese poder? Es algo de lo que se debe tener miedo si es que la persona incorrecta se le otorga a esa posición. El sacar provecho de lo más débil ha sido siempre desafortunadamente un pan de cada día en nuestra sociedad. Más teniendo en cuenta la necesidad o la ingenuidad de algunas personas ante situaciones que aparentemente parecen inofensivas o favorables para ellos y terminan siendo presas que llegan a la trampa por mano propia. El productor de películas, Wentz, tal vez después de vivir en carne propia a un fin del mundo cambió sus hábitos de abuso hacia adolescentes confundidas. Sin embargo, a pesar de lo que muchas religiones profesan, a mi juicio, no puedes nunca pagar una deuda de dolor y sangre que tú, con tus propias manos, fuiste acrecentando durante el paso de los años. A los ojos de su tío el Batsy, la redención solamente es una ilusión y una máscara para que puedas expiar tus culpas, sentirte escudado y al final ser catalogado como una buena persona después del daño que llegaste a hacerle a alguien. Y eso no solo es más que hipocresía. Tenemos muy pocos datos de los cuales apoyarnos en cuanto al pasado de Wentz, pero dado que su poder se extendía hasta la prisión donde el protagonista de la promesa de papá fue a parar por cargos de la misma mano de Wentz, podemos asumir que su imperio alcanzaba incluso ramas burocráticas de una gran jerarquía. Tal vez su actuar fuera un poco menos impulsivo que el de los cruzados, pero su urgencia de satisfacer deseos carnales propios. ¿Y de otros? Lo hacen sin lugar a dudas un cruzado que nunca aportó una cruz. Su final. A manos de el padre de una hija que cuyo muchos otros adolescentes cayeron en su trampa. Para mí, fue más que justo. Muchos afirmarían que el poder y el dinero corrompen. Personalmente, siempre he sido creyente que estos dos solo acrecentan y demuestran la clase de persona que siempre fuiste en realidad. Y una vez que los tienes, solo reflejan tu naturaleza como ser humano. El poco convencional Capitán Burns es un claro ejemplo de lo que el autoritarismo, en su máxima expresión, le depara a aquellos que por miedo o por comodidad y admiración, siguen a un líder que a kilómetros de distancia puede verse, no esté en sus cabales en cuanto al bien común se refiere. La estipulación de reglas sumamente estrictas que chocan entre el sentido común así como en el bienestar ajeno es lo que describen al Capitán Burns. O lo que sería lo mismo, a un pequeño dictador de su propia comunidad. El destino no solo de lo que se asume del mismo Capitán sino de su tripulación, solo es una pequeña probada a corto alcance de lo que pasa ante una persona egoísta, con una locura por el poder que solamente se podría comparar a un desinterés emocional y moral que los cruzados nos han podido demostrar al pasar de las historias. El quedarse solo después de tanto daño que hiciste. Creo que es justo. Y tal vez el sufrimiento que pudiera experimentar el Capitán Burns al final no haya sido suficiente. Pero, al menos, fue una pequeña probada del karma. Que no podemos negar. Fue justo. Este es solo la primera parte de un video recopilatorio en el cual enlistaremos a los cruzados sin cruz que la historia de Corset nos ha ido regalando. Por favor, pongan en los comentarios los siguientes personajes que deben de aparecer en la próxima lista. Abajo en la descripción. No olvides unirte a mis redes sociales, ya que si en algún punto borran videos de mi canal por copyright, los estaré resubiendo a ellos. Te ha hablado tu tío el Vaxi, y te deseo… buenas noches.